La cantante Mariana Garza dejaría a su marido, el actor Pablo Perroni, tras 12 años de matrimonio, luego de descubrir que le fue infiel con varios hombres. A principios de diciembre, Benny Ibarra, cantante de Timbiriche, protagonizó tremendo escándalo debido a que varios medios dieron a conocer que engañó a su esposa Celina del Villar con una joven corista. Tal parece que este 2019 continuará la mala racha de los Timbiriche, pues Mariana Garza terminará su relación con Pablo Perroni, quien supuestamente tuvo un romance homosexual. En 2014, Mariana y Pablo rescataron el Teatro Milán, que por años estuvo en ruinas, y presentaron las puestas en escena Godspelli Aquí y Ahora, esta última dirigida y actuada por la pareja. Sin embargo, tal parece que sus momentos felices llegaron a su fin, pues de acuerdo con TV Notas, la integrante de Timbiriche descubrió que su esposo le fue infiel con varios hombres. Según el medio, un amigo de la pareja relató que Mariana y Pablo se separaron hace medio año, sin embargo, siguen viviendo juntos. La fuente señaló que desde el inicio de su relación era evidente que el actor era muy distante de la cantante de Timbiriche y eventualmente la monotonía terminó con su romance. Desde que inició su relación, Pablo siempre fue muy serio y poco cariñoso con Mariana, y ella era quien siempre lo buscaba, pero luego de tantos años haciéndolo, terminó cansándose, y la monotonía en su relación apagó la llama de la pasión desde hace un año. El amigo de la pareja señaló que el distanciamiento comenzó desde 2017, cuando los integrantes de Timbiriche celebraron su reencuentro para celebrar los 35 años de carrera con el tour juntos. Tras la extensa gira que la agrupación realizó en la República, Mariana Garza comenzó a estar muy ocupada, por lo que Pablo Perroni, quien se la pasaba de fiesta con sus amigos gay, comenzó a alejarse aún más de ella. Según la fuente de TV Notas, un día la cantante revisó el celular de su pareja y lo que encontró la dejó sin palabras, leyó mensajes muy comprometedores y subidos de tono que él le mandaba a diferentes hombres, donde les coqueteaba y les enviaba fotos con poca ropa y de ciertas partes de su cuerpo. Aunque el amigo asegura que la pareja pudo tomar terapia y superar su crisis, Mariana Garza decidió terminar con su matrimonio, pues Pablo Perroni le confesó que es bisexual. ¿Qué te parece? Con información de TV Notas, hola. México y Vanguardia anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!